Aunque quisiera, no os podría dar un número exacto o aproximado de cuántas personas, tanto en Twitter como en Instagram, me han mencionado, me han hablado, me han enviado clips de una persona en concreto. Balboa, 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 Javier Balboa, Javier Balboa, Javier Balboa. Ahora, ¿por qué será que no me sorprende? ¿Por qué será que te llevo hecho varios vídeos? ¿Por qué será que me tienes bloqueado en todas las redes sociales? ¿Por qué será que te has ganado la animadversión de gran parte del madridismo con tus palabras y con tus actos también, no? Y fíjate, yo nunca he expuesto al Balboa, al Balboa persona porque no lo conozco ni me interesa, seguramente sea mucho mejor persona de lo que parece en el chiringuito de jugones, ¿no? Tampoco es tan complicado, pero lo de Javi Balboa ayer, después de todo lo que se generó con Vinicius Jr., ha sido otro nivel, ¿eh? Ha sido lamentable, creo que se esfuerza cada día más en dar a entender que tiene algún tipo de animadversión, porque yo realmente lo pienso, lo siento si te molesta, Javi, de verdad que lo pienso. Pero igual que yo lo piensa tantas otras personas, y ahora lo vamos a ver. Lamentable lo de ayer. También os voy a enseñar, ya sabréis los que estuvisteis ayer en el directo y quien esté un poco puesto, Dani Senabre ayer la formó dando retweets. A, bueno, a comentarios, a posts en Twitter, de gente insultando a Vinicius de esa índole, ¿no? De esa índole. Con monos, etcétera, etcétera, y Dani Senabre dando retweets y likes. Ayer pidió perdón, muy entre comillas. Lamentable, o sea, es... Yo no sé ni cómo calificar a este pavo, yo no sé realmente cómo podemos querer un periodismo de calidad cuando tenemos este tipo de personajes en las tertulias deportivas, ya no solamente en YouTube, sino también en medios de comunicación. ¿Qué más queréis? Y vamos a escuchar también a un madridista que fue a la radio. No sé si es periodista o era un invitado. Creo haber escuchado que es uno de los autores de uno de los himnos del Real Madrid, donde habla del tema Vinicius, habla del tema, bueno, del racismo y todo esto. Y guau, guau, impresionante. Pero en este momento vámonos con lo que os he adelantado. Me gustaría que le dierais like al vídeo, que lo compartieras, que te suscribieras si es que aún no lo has hecho, para que la familia madridista siga creciendo y para que vean sobre todo cómo siguen siendo los medios de comunicación a día de hoy. Empezamos. Antes de ir con lo de Balboa, os voy a dejar con las disculpas de Dani Senabre. Hoy estaba retuiteando cosas sobre Vinicius que la verdad es que me representan y entre los retuits que he hecho había uno que comparaba Vinicius cuando tiene que promocionar un documental y aparecía Vinicius llorando y Vinicius cuando tiene que ir a declarar ante el juez contra el racismo y aparecía lo que a mí me parecía, que era un tío en una tumbona tomándose un daiquiri o lo que sea. Lo he retuiteado y me he ido tan pancho a una tertulia a Cataluña Radio. Y luego cuando he vuelto, o en un momento en un impas, gracias a que un compañero, y se lo agradezco muchísimo, me lo ha hecho ver, que es Juanma Castaño, me he dado cuenta de que no era un tío tomándose un daiquiri, era el dibujo de un mono. No, te digo que vivimos en un mundo maravilloso en el que he recibido, o sea, me han acusado de racista. Estoy bastante harto de una vida de 40 años teniéndome que enfrentar a fachas, a nazis, a racistas y a gente que odia a otra gente por pensar diferente. Y me tiene que venir esa misma gente, fachas, nazis y racistas, disfrazados de defensores momentáneos, porque mientras Vinicius juega en el Madrid lo son, defensores de los derechos humanos, a decirme que soy un racista. O sea, me han llamado racista gente que tiene una esvástica en la biografía de Twitter, me han llamado racista gente que tiene un logo de un partido de extrema derecha en Twitter, me ha llamado racista el diario más racista y xenófobo de la historia de este país. No es normal lo que está sucediendo en los Vinicius. A ver, Dani, yo no soy ninguna de las cosas que has dicho, y sin embargo también te he calificado como racista. O sea, te centras en la gente que lleva todo ese tipo de simbología, que tiene ese tipo de ideología, pero no te centras en la gente normal, en la gente de a pie, en la gente que no es como tú los estás catalogando y también te lo dicen, por algo será. Yo no pienso hablar. Como yo hable de este ser, a mí me chapan el canal. Como a mí me... Es que no puede ser. No puede ser, de verdad. O sea, simplemente os diré que vosotros elegís ser engañados por este pavo o denunciar esto. O sea, no puede ser que algo tan grave suceda y que tú llegues delante de un micrófono, ¿vale? Y digas que ha sido sin querer, que no te fijaste, que el emoticono, que el emoji era un mono, y que, bueno, fue porque le avisaron, ¿no? Bueno, tú eres ciego, por lo visto, ¿no? Tú eres ciego, ¿no? O eso, o es que tienes el IQ de un ratón. Porque para no darte cuenta de lo que estabas retuiteando, tela, tela, ¿eh? Tela. Como bien digo, bueno, y después se pone a insultar y... En fin, lamentable es poco decir. Este es Danny Sanabre, chicos. Y ahora sí, vamos con el tronco del vídeo, ¿no? El tronco. A ver, sí, era un troncazo jugando, desde luego. Así empezó la noche de ayer Javier Balboa. Javi, que no tienes opción. Es tonto y no tiene educación, es tonto y no tiene educación siempre. Con lo cual, si es Vinicius negro y Ruir es negro, si yo voy a un campo a meterme con la cien... Me meto con los dos. Pero si al que consigo que le afecte es a Vinicius, voy a ir contra Vinicius. Con lo cual, no hay nadie que salga de su casa diciendo, no, voy a ir a por Vinicius porque sí. A ver, Javier Balboa, nos estás comentando que la gente no sale con una idea ya predispuesta a insultar a Vinicius. Que todo viene porque en el campo provoca, o al menos es lo que estás dando a entender. ¿Me puedes decir entonces estos tweets desde el sofá de alguien que no merece ni el aire que respira? ¿Esta persona no está predispuesta ya desde antes a insultar a Vinicius? ¿A dónde quieres llegar a parar, Javier Balboa? De verdad, yo no te entiendo, macho. Yo no te entiendo. Me estás dando vergüenza ajena otra vez. No, voy a ir a por Vinicius, Rüdiger, Militao, Camavinga, tal. ¿A quién le afecta? A Vinicius. Ah, pues a por ese. Pues entonces él es lo que tendrá que trabajar. Y no estoy diciendo, insisto otra vez, para que no se malinterprete, que no tenga que denunciar que una cosa no quita a la otra. Voy a tener que llamar a un historiador que sepa lenguas antiguas, que me descifre de alguna manera lo que quiere decir Javier Balboa, porque es increíble. Teniendo amigos que te defienden así, ¿para qué quieres enemigos? También te lo digo. Te dice explícitamente que Vinicius no tiene por qué volverse a la grada, te dice que no tiene por qué hacer aspavientos, te dice, en fin, todo lo que te dice, ¿no? Y a la vez ve bien que lo denuncie. Lo denuncia públicamente y hace aspavientos para que llegue a los medios. Porque si tú vas a un despacho, si tú vas a donde tenga que ir, primero, no causa un impacto social, a la gente se le olvida más rápido, se lo pasa por el forro de los huevos, así de claro te lo digo, y no hay esa conciencia, ¿no? De lo que estás viendo, de lo que te está dando el input de un jugador sufriendo en un terreno de juego. Eso para empezar. Al público no le llega de igual manera que veas un artículo diciendo Vinicius denuncia en los juzgados insultos en tal estadio a ver a Vinicius, aparte de, bueno, denunciando los insultos, pasándolo mal en un terreno de juego y enfadarse, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia porque todo lo, de alguna manera, lo tapan diciendo, no, es que si te callas se aburren, ¿no? Se aburren, ¿no? Pero el caso no es que se aburran, ¿vale? Porque el que se aburre llegará el año que viene y con otro lo volverá a hacer. Sin embargo, si a esa gente se les denuncia, se les señala, por mucho odio que desprendan, a lo mejor lo que Vinicius consigue es que se les sancione y no puedan ir a un campo. Nunca más. ¿Vale, Balboa? Y me parece totalmente miserable lo que dices de que por culpa de Vinicius de 10 pasan a ser 50. Pues algo muy mal habrá en la educación de este país para que 40 más se unan a la causa. Muy mal tiene que ir todo este sistema. Lamentable, Balboa. Lamentable es poco decir, ¿eh? Vamos a seguir escuchándole. Porque al final, porque al final, porque al final... Porque al final... Porque al final... Me tiró la jugula. Javi, parece mentira. Tomás, 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 la imagen está ahí. Erradiquémoslo. Pero si es que lo primero que estoy diciendo... Pero la imagen está ahí. El que está llorando y el que está sufriendo es él, ¿eh? ¿Qué es lo que he dicho? Yo no dudo de su sufrimiento. Pero evidentemente al que le va a repercutir en su juego es a él. No a nadie más. Ya está. Lo siento, lo siento, lo siento, chicos. Sé que lo he parado pronto, pero es que no me puedo callar. No. Está debatiendo con Tomás Roncero, que tiene una idea muy parecida a la que yo tengo. O sea, no es que se aburran. El caso no es que se aburran. El que se aburre, se desaburre en cualquier momento y lo vuelve a hacer, ¿vale? Lo que hay es que erradicarlo para que esas personas no vayan a un campo. Es lo que acabo de decir yo. Y salta Balboa con toda su cara y dice... Pero si es lo que llevo yo diciendo desde el principio. O sea, suelta un sermón. Un sermón a Vinicius diciendo que no le tiene que hacer caso a absolutamente nadie porque se van a aburrir. Y acto seguido te dice que no, que le está diciendo lo que estoy diciendo yo. Tío, tío. Más cara que espalda, brother. Más cara que espalda. A mí me hace mucha gracia. Porque dice... Mira las imágenes. A quien le repercute es a él a la hora de jugar. Sí, mira, mira cómo le está repercutiendo Javier Balboa. Mira cómo le está repercutiendo el jugador con más goles en 2024, Javier Balboa. El que más goles lleva. El más decisivo. Le metió un hat-trick inclusive al Barcelona en una final. Fíjate si le repercute negativamente, Javier. Buah, chaval, eh. Buah, buah. Se me hace bola ya, eh. ¿Qué? Racismo, claro que existe. España no es un país racista. Por supuesto que no. Pero que te vas a encontrar con cualquier subnormal en cualquier sitio. Pues mira, Javier, ahí te doy toda la razón. Te puedes encontrar alguno de estos especímenes incluso en el plató de televisión de cualquier programa. Y ya está. Y es lo que hay. Lo que no puedes hacer es ir encarándote con todo el mundo. Es así. Si lo quiere ver, bien. Y si no, también. Bien, porque la gente y la gente que está alrededor de él, que es mucha, que viven y comen de él, lo que tienen que hacer entenderle, eh, es que para llegar a ser el número uno, que tiene condiciones para serlo, como aquí muchas veces se debate si había que traer Mbappé o no, si puede estar en la lucha con él en el balón de oro, que puede estarlo porque tiene las condiciones, porque no hay gente que te genere esas repeticiones, a esa intensidad, a esa velocidad, esos regates, ese deporte. No lo hay. Solo lo tiene él. Alguna vez tiene que decirle, Vini, para. Vini, por aquí no. Vini, céntrate en jugar, en tu alimentación, en tu recuperación. Que lo haces de lujo, pero olvida el resto, porque estás perjudicando a tus compañeros. Estás perjudicando al entrenador que tiene que estar sacando la cara cada dos por tres por ti. Dedícate a jugar. Cuando te digan algo, date la vuelta y mete tres goles. Haz como Bellingham, que te llevas muy bien con él. Te están diciendo, sonríe, que les jode más. Ahora, no les des alimento, no les des munición, para que encima sigan haciéndote, y encima después de esto, va a ir a peor. Hay un dicho por ahí que dice, jamás le preguntes a una mujer su edad, jamás le preguntes a un hombre cuánto cobra, y yo le añadiría, jamás le preguntes a Javier Balboa qué problema tiene con Vinicius Jr. Esta última parte es desgarradora. O sea, está haciendo un llamado, lo que pasa es que no lo dice con esas palabras, nos está llamando mamporreros de Vinicius, ¿no? Cuando lo que hacemos es defenderle. Nos está diciendo que le tenemos que hacer ver que con sus actos, de alguna manera, perjudica al equipo, perjudica al entrenador, y perjudica a sus compañeros. Javier Balboa, ¿tú te has visto los últimos partidos? ¿Del Real Madrid? ¿Tú te has visto los partidos de 2024 del Real Madrid y de Vinicius? Porque yo sí te he visto viéndolos. Es más, te he visto el careto cada vez que ha marcado Vinicius, y lo hemos traído aquí al canal en más de una ocasión. Por lo cual sé que los has visto, y por lo cual sé que has visto que Vinicius es el mejor jugador de largo, de largo, del Real Madrid en los últimos meses. Siendo decisivo, marcando más goles que nadie, en fin, ganando partidos solos, remontando el día del Valencia, en fin, ¿qué os voy a decir del Vinicius de los últimos tiempos, no? Y que tú digas que está perjudicando al equipo es, bueno, una clara evidencia de lo que quieres es ir a por él, independientemente de lo que estés diciendo, sea mentira, ¿no? Sea mentira. Eh, guau, tío, guau, es... También haces referencia a Jude Bellingham y lo empiezas a comparar. Jude Bellingham estaba muy sonriente al principio de año, ¿sabes? Cuando llega al Real Madrid, un niño que llega con toda la ilusión del mundo. Pregúntale a Bellingham cómo está ahora, después de lo de Gilmanzano, después de tantas cosas. Pregúntale a Bellingham, porque Bellingham también se le ha notado bastante mosqueado y haciendo aspavientos no es para menos, no le culpo, porque cualquier persona que tenga sangre salta como un resorte con lo ocurrido en los últimos meses, ¿no? Y por cierto, Roncero, no sé qué haces en ese programa, totalmente, ¿eh? Porque mira que defiendes a Vinicius en redes sociales, en el programa, pero no sé cómo sigues ahí sabiendo lo que sabes. En fin, chicos, yo lo voy a dejar por aquí. Y os voy a dejar con un extracto cortito, apenas un minuto, un minuto y medio, por ahí andará, de un madridista, el que os he comentado antes en la radio, dando cátedra. Dando cátedra. De lo mejor que habéis escuchado en años, os lo garantizo, ¿eh? Así que nada, dejadme en la caja de comentarios qué opináis con respecto a todo esto. Yo estaré ahí para leeros, suscríbete, dale like, comparte todo esto que se suele decir, si no intentaré ganármelo en el siguiente. Os dejo con estas declaraciones que son oro puro. Chao, chao, chao. Noel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué contestas tú cuando te preguntan si somos un país racista? Que no lo puedo saber. Yo le he dado muchas vueltas a esto porque siempre contestaba que generalmente no lo éramos. Y sobre el país racista, que somos o no somos, me gusta decir desde hace un tiempo que no lo puedo saber porque yo, por ejemplo, no soy negro. Tengo la percepción de que no lo somos en general. Pero mi visión depende de los minutos en los que pase circunstancialmente al día con una persona de otra raza, por ejemplo. Y ver cómo se dirigen a él. No de las 24 horas al día que una persona de raza negra vive. Yo creo que es importante no tener sentencias muy concluyentes sobre racismo, sobre homofobia o sobre machismo si uno no es durante 24 horas seguidas negro, homosexual o mujer. Hay dos cuestiones más sobre este asunto. El primero es el dinero. Los del ya quisiera yo que me insultasen como a él si tuviese su dinero suelen ser precisamente los de el dinero no da la felicidad. Luego está lo del equipo hegemónico. Esto tengo que decirlo. Es el más grande de España. Eso siempre parece que atenúa el daño. Como cuando llamas a una mujer de derechas. De repente hay una españamente cata mezquina y analfabeta que cree que la mujer es menos mujer por ser de derechas y que el negro es menos negro por ser del Real Madrid. Y esto no te lo digo desde la derecha. Te lo digo desde el madridismo. Yo se lo recomiendo a mucha gente. El negro de 22 años, al que llaman mono en todos los campos, emitan sonidos de mono en todos los campos, no es una estrella multimillonaria de la selección brasileña y del Real Madrid. Es un chico negro de 22 años odiado por ser negro. Así juega el fútbol o así reparta paquetes en Amazon. Eso da exactamente igual. Y los que la buchean, a ella cualquiera no son aficionados del Real Madrid o son aficionados del Atlético de Madrid. Antes de ser aficionados de un equipo, antes de ser grandes padres y mejores hijos, que seguro que lo son en la intimidad, antes de ser ciudadanos respetados y respetables, son unos racistas de mierda.